Gracias por ver el video. 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 Sí, Marco, fíjate, tenemos ya cinco años y desde el año pasado tuvimos más quejas que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además de que pagar impuestos es un sacrificio y no es agradable para nadie. Destinar una parte de tu patrimonio para el gasto público, por si fuera poco, no solamente es complejo pagar impuestos, sino también en cualquier momento la autoridad fiscal te puede llegar con un requerimiento, con una multa, con un embargo, con cualquier tipo de acto que te afecte y muchas veces, una carta invitación y muchas veces tú no sabes qué hacer. Bueno, yo soy la procuradora de la defensa. Carta invitación para ir a la cárcel. Para que pagues determinada cantidad. Yo soy la... ¿Sentirías, Diana, perdóname que te interrumpa, sentirías en ese caso que hay terrorismo fiscal en México? No, a ver, no es que haya terrorismo fiscal en México, es que el fisco es aterrorizante por antonomasia en cualquier país del mundo. O sea, que llega un requerimiento. Yo soy la procuradora de la defensa del contribuyente. Si a mí, al domicilio, a la casa de ustedes, me llega un requerimiento que diga SAT, yo me pongo muy nerviosa. ¿Por qué? Porque la materia fiscal es difícil, hay que descifrarla, hay que atender el problema y por lo general requiere, como ustedes lo saben muy bien y lo sabe nuestro público, pues de asesores expertos, de contadores, de abogados, etcétera. Pero el ciudadano común y corriente o incluso el empresario. Yo recibo empresarios que me dicen, procuradores, que yo jamás he eludido mis impuestos, no entiendo por qué estoy enfrentando este problema. Entonces, como dice Marco, es evidente que se deben recaudar impuestos, es evidente que en México ha mejorado muchísimo la recaudación de impuestos, la administración tributaria, pero precisamente este crecimiento admirable, exponencial en el número de contribuyentes que presume el SAT, pues lleva a que haya más actos de autoridad, más porcentaje de que algunos de estos actos estén mal emitidos, tengan alguna irregularidad o una franca violación, y qué mejor que la persona común y corriente, como todos nosotros, pueda acudir con un defensor gratuito y de confianza. ¿De qué es lo que más nos quejamos de la fiel? ¿De qué nos quejamos más? Mira, ahora sí que como digo, las vicisitudes del contribuyente son innumerables, diversas y siempre nuevas. Pero lo que sigue siendo el mayor volumen de quejas, sigue siendo devoluciones, sobre todo en materia de impuestos sobre la renta de personas físicas. Aunque allí la verdad quiero reconocer que desde la pasada administración de Aristóteles Núñez y ahora con Osvaldo Santín, ya estamos teniendo tan buen resultado que cuando una persona llega a solicitar su devolución de saldo a favor, ya ni siquiera tiene que presentar la queja. Ya tenemos un sistema electrónico, una plataforma digital, que nos permite ver con el SAT de inmediato cómo está el problema, y antes de que se presente la queja o incluso antes de que se conteste la queja, si ya se presentó, se obtiene la devolución. Pero bueno, ese es solo un ejemplo. También tenemos problemas, por ejemplo, de homonimia en el RFC. Es terrible cuando te dicen, oye, pues es que tú te diste de alta como empresario y no has presentado tus declaraciones por tus actividades personales independientes. Y tú jamás te diste de alta, pero hay un RFC igualito al tuyo. Y entonces esto también lleva a un problema que tienes que aclarar el RFC. Tenemos casos muy comunes de embargos, donde en muchas ocasiones se trata ya de adeudos fiscales prescritos. Hay gentes que la van a embargar y le cancelan su certificado de sello digital por una deuda o una multa que dejó de pagar a un juez hace 10 años, de mil pesos. Y a estas alturas el fisco lo busca porque tiene la obligación de cobrar esa multa. Mientras no se declara la prescripción, no lo encuentra y le cancela el certificado de sello digital. Que es una nueva, pues digamos, arma, instrumento que el SAT tiene para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones. Pero permítanme decirles que es de una trascendencia terrible. Si a un contribuyente le cancelan su certificado de sello digital, pues lo asfixia. No puede cobrar. Lo asfixia, no puede cobrar. Exactamente. Diana Rosalia, yo creo que también hay un tema que es central y que es fundamental para el contribuyente. Es una herramienta que está teniendo mucha efectividad y son los acuerdos conclusivos. Cuéntanos qué son los acuerdos conclusivos y de qué manera benefician al contribuyente, de qué manera se puede alcanzar un acuerdo mucho más rápido de lo que se lograba antes de la existencia de esta herramienta. Gracias por esa pregunta porque la verdad yo considero que es como la joya de la corona los acuerdos conclusivos. Porque yo que durante prácticamente toda mi vida me he dedicado al derecho fiscal, sé lo que sufre. Y lo digo literalmente, un contribuyente, sea persona física o empresa, cuando le llegue a la auditoría fiscal. Tiene que desahogar una serie de observaciones, tiene que soportar la presencia del personal actuante por parte de las autoridades fiscales. Entonces, ¿ahora qué puedes hacer? Levantar una tarjeta y decir, oye, autoridad, yo quiero desahogar esta auditoría, pero a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y llegar a un acuerdo contigo para pagar, antes de que me determines el crédito, lo que realmente debo, pero no más de lo que debo. Lo cual permite que no haya multas y que no se judicialice esta controversia. Pero algo muy interesante, otra buena noticia, como ustedes saben, esta no es tan buena, ya hay revisión electrónica, que es la revisión en línea. O sea, que te puede llegar a tu buzón tributario una liquidación provisional de tu adeudo. Pues ahora ya tenemos dentro de la plataforma del SAT, también coordinada electrónicamente con PRODECON, la posibilidad de que aquellos contribuyentes que les llegue la revisión electrónica, la novedosísima revisión auditoría digital, puedan en ese mismo portal dar clic y poder presentar su acuerdo conclusivo ante la Procuraduría, suspendiendo además el procedimiento de auditoría y dando transparencia a cualquier acuerdo que se pueda alcanzar. Sí les quiero decir que ha sido un éxito desde pequeños y medianos empresarios hasta verdaderamente grandes corporaciones están logrando llegar a esta figura para obtener un acuerdo conforme a derecho, pero con transparencia y justicia con las autoridades. Yo no veo la noticia de los acuerdos conclusivos. Oye, me quedé un poco inquieto con lo que decías de la prescripción. Yo entiendo que la prescripción del pago fiscal dura cinco años. Después de cinco años, ¿el SAT te puede perseguir? Sí. Fíjate qué problema tan terrible. Dura cinco años, pero si nadie le ha declarado, el SAT no puede declararla por sí y ante sí. Ah, y la sigue de oficina. Exacto. Lo que está haciendo PRODECON y los acuerdos muy importantes que estamos logrando con la Administración General de Recaudación es que el SAT, ante una queja que se presente en PRODECON, declare de oficio la prescripción. Porque aunque efectivamente ha prescrito, si nadie lo ha declarado, un órgano judicial o una autoridad administrativa, el adeudo continúa firme y es obligación cobrarlo. Entonces, vía queja obtenemos que se declare la prescripción y se cancele el adeudo. Pues oye, interesante. Vamos a ver si nos... Yo no he checado el Twitter si nos mandan llamadas o quejas. No, ahí tienen quejas del SAT, no puedo creerlo. Vamos platicando con la titular de la PRODECON. Regresamos. Diana, Rosalía, Hernández, no se vaya. Diana, Rosalía, es bien importante que se tenga conciencia de un instrumento tan efectivo como es la PRODECON en defensa de los derechos de los contribuyentes. Y te pediría que nos dieras un poquito de estadística respecto de la defensa y el éxito que se tiene en la defensa a favor de los contribuyentes. Porque me imagino que habrá algunos que fallen, pero ¿cómo va el bateo a favor de los contribuyentes? Sí, Marco, es una pregunta realmente muy pertinente. Tratándose del procedimiento de queja, que es el procedimiento típico de PRODECON, el procedimiento de Don Guzmán, estamos resolviendo a favor del pagador de impuestos 8 de cada 10 quejas. Y algunas en un periodo verdaderamente breve. Hemos obtenido desde pequeñas devoluciones hasta casos verdaderamente sensibles de personas que el SAT les embarga y les adjudica su casa habitación, también por un crédito menor, pues hemos logrado que el SAT devuelva la casa incluso ya adjudicada. Entonces realmente creo, y la gente pues esto lo puede probar con cualquier problema que tenga, que es un procedimiento que ha resultado muy bueno. Ahora, por lo que toca defensa legal, porque como ustedes saben también somos abogados defensores gratuitos, podemos acudir desde el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hasta la Suprema Corte de Justicia a presentar los casos de los contribuyentes. Allí tenemos un porcentaje de éxito superior al del SAT. Nosotros andamos en un porcentaje de éxito de 58%, 60%, mientras que el SAT tiene un porcentaje, si mal no recuerdo, de 52%. Ganamos muchos juicios. ¿Por qué nos barcó el porcentaje? Perdimos todos los amparos contra contabilidad electrónica, contra prestaciones salariales exentas que la Corte consideró no deducibles. Perdimos los amparos fiscales, pero en la defensa ordinaria, una deuda fiscal, un embargo, etc., nos va por lo general muy bien. Y en cuanto a acuerdos conclusivos, se están firmando dos de cada tres solicitudes de acuerdo conclusivo, lo cual para el contribuyente es una maravilla porque resuelve en tiempo real su problema y se libera de contingencias. Pero a la vez, el SAT está obteniendo una recaudación legítima a través de lo que realmente sí debían, en algunos casos, los pagadores de impuestos. Aproximadamente, vía acuerdos conclusivos, se han podido pagar por parte de los contribuyentes más de 15 mil millones de pesos en lo que lleva la figura. Y recordar al PRODECON, bueno, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, es para preservar los derechos del contribuyente, no para que dejen de pagar, que ojo, porque luego... Exactamente. ¿Cuál es el principal problema del contribuyente en México? ¿Cuáles son los mayores casos que tienen, Diana? Bueno, ¿qué te podría decir? Yo creo que el mayor problema de los contribuyentes en cualquier país incluso, y ahorita incluso a nivel internacional y en México, es la certeza jurídica. Si yo estoy pagando mis impuestos, yo necesito tener la certeza jurídica de que estoy pagando adecuadamente y de que con posterioridad no va a venir a decirme alguien, oye, ¿sabes qué? No pagaste bien y debes esto. O bien, yo tengo una norma legal conforme a la cual tengo una determinada tarifa del impuesto. Por ejemplo, las personas físicas, pues teníamos una tarifa máxima, como ustedes saben, de 30%. En un momento dado se incrementa a 35%, pues eso a lo mejor no te permite tener una planeación adecuada. Entonces, yo creo que el principal problema de los contribuyentes en todo el mundo es que se requiere más certeza jurídica, saber a qué atenerte, saber si realmente la administración fiscal va a respetar la forma en que tú estás pagando los impuestos. Oye, aquí en Twitter nos pregunta, bueno, se queja más bien a Beno Campo, que el SAT necesita actualizar sus sistemas web para proceso de transparencia, que pide Explorer 8 o menor y que falta que pida Windows 95. Ah, muy bien, pues yo lo que le pediría es que por favor nos envíe este tuit, tú nos lo reenvías, Mari Carmen. Ah, ¿dónde te lo reenvío? Arroba Prodecon. Arroba Prodecon es nuestro Twitter, perdón. Y lo vemos de inmediato, es esta cuestión de los sistemas informáticos. Yo no soy informática, pero sé que efectivamente los lenguajes informáticos son fundamentales para que el contribuyente pueda pagar adecuadamente los impuestos. Y ahí también tenemos para... Sí, Ana Rosalía, bueno, si quieres de una vez leemos esta otra que nos está llegando a vía telefónica. Dice, el pago de escrituras es deducible de impuestos porque el SAT manda cada mes recados donde te dice que aún no presentas tu información mensual, pero ya lo hiciste, ¿no hay defensa ante eso? Sí, a ver, todo depende. Si la persona es asalariada, compra un inmueble y paga las escrituras, no es un gasto deducible. Porque como ustedes saben, los asalariados nada más tenemos como gastos deducibles los gastos personales. Si la persona es un empresario y adquiere el inmueble o una empresa y adquiere el inmueble para parte de su actividad comercial, sí debe estimarse como un gasto indispensable los gastos de escrituración. También le pediríamos a este radio y teleescucha que por favor nos contacte, ya sea por nuestro Lada Sin Costo, que está en nuestra página web, o vía chat. Y además habla de informar, efectivamente. Si yo vendo un inmueble y obtengo un ingreso, aunque no esté causado por un impuesto, tengo que informar de esa venta, porque si no informo, me lo van a acumular como ingreso. ¿Y ahí cómo informas un aviso? Es un formato a través del cual al mes siguiente de que efectuaste la operación, debes informar que obtuviste un ingreso por la venta de tu casa. Probablemente o no está grabado o ya el notario te retuvo el impuesto. Pero si no lo declaras, si no lo informas o a fin de año, entonces te puede venir un ingreso acumulado. Se tiene que informar al final de la operación porque luego se hace en dos partes. Una primera parte que en la aporte lo hacen de entrada y luego ya con algún crédito complementan el pago y entonces ya escrituran. No, lo importante es simplemente informar cuando tú como vendedor recibes el ingreso y ahí nos vamos a la regla de cuando se emite el comprobante, o sea la escritura. Que tú debes de comprobar ahí que tienes que cinco años de haber, si en dado caso, que para que no le cobren impuestos cinco años de haber vivido ahí, que no utilizaste para comprar 20 años. Exactamente, que es tu casa habitación, que no supera un determinado valor que señala la ley del impuesto sobre la renta, que si mal no recuerdo es aproximadamente de cinco millones y con esto pues obtienes la exención, salvo que el gobierno, digo el gobierno, el constituyente de la Ciudad de México decida grabar la plusvalía de los inmuebles. Que como ustedes saben es el tema. Pues ahorita estaba escuchando en otro programa de Radio Fórmula a Manuel Grabanados, quien efectivamente comentaba que la plusvalía se va a grabar una parte para hacer obras de, pues que compensen el impacto urbano o algo así. También te preguntan si el pago del crédito Infonavit es deducible. El pago del crédito Infonavit son deducibles los intereses, no el capital pagado. Los intereses reales sí. ¿Y si usted cuenta también el crédito y algo así, no? No, los intereses son siempre deducibles. ¿Perdón? ¿Igual que el crédito? ¿Es válido que un gobierno, en este caso el gobierno capitalino, pretenda grabar la plusvalía de un bien inmueble? Bueno, no es el gobierno capitalino. Si llega a darse esto sería el constituyente. Yo lo único que puedo decir, Marco, con toda claridad, como procuradora del contribuyente, para los contribuyentes mexicanos, no más cargas fiscales, por favor. No más cargas fiscales. Yo creo que el contribuyente mexicano, tanto a nivel federal, local, como municipal, ya llegó a su tope de capacidad contributiva. Y tan es así que cómo se incrementó la recaudación de un año a otro, pese a estar en tiempos de crisis. Entonces yo creo que ahorita lo que procede es mejor fortalecer la defensa de los derechos. Yo no creo, es mi punto de vista, que el contribuyente mexicano merezca, ya sea que vive en la ciudad o vive en otra parte, mayores cargas fiscales. Sí, oye, Diana, el tema de robo de identidad fiscal, que de repente tú tengas tu... Ah, sí, que es un dolor de cabeza. Sí, claro, tu registro, tu RFC, y veas que alguien más te lo saca y hace cosas con él. ¿Es muy serio todavía en México? Sí, pues estamos muy contentos porque el Congreso ya acaba de aprobar la tipicidad de ese delito. Pero fíjense ustedes que ni siquiera existía propiamente el delito de robo de identidad. Yo creo que esto ha sido gracias a la acción conjunta de varias instituciones, el INE, el INAI, la CONDUCEF, el SAT, que hemos procurado ver los protocolos más importantes para evitar el robo de identidad. Tenemos aproximadamente 200, cerca de 500 casos, pero últimamente no he tenido reportes específicos de robo de identidad, aunque yo creo que es un delito que mientras no haya, como dice Lorenzo Córdoba, la identificación biológica, como es, biométrica, indubitable, gracias por el dolor con el término, no se va a poder superar como problema. Sí. Sí, y mientras no sean 100% confiables las credenciales del INE. Pero bueno, te agradecemos mucho, Diana Rosalía, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias.